Desde tiempos inmemorables han existido reyes y emperadores, que se volvían famosos por sus conquistas. Pero también porque eran víctimas de su propia locura, que los llevaba incluso hasta ser encerrados. A continuación les presento a los reyes y emperadores más locos de la historia. Ibrahim I. Fue el sultán del Imperio Otomano. Era conocido como Ibrahim el Loco. Tenía una extraña obsesión por las mujeres obesas, avisando a sus agentes para que encontraran a la mujer más gorda posible. Una candidata le fue traída de Armenia, e Ibrahim estaba tan a gusto con ella que le dio una pensión gubernamental y, supuestamente, una gobernación. Calígula. Fue sin duda alguna, uno de los emperadores más crueles que ha existido. Por ejemplo, enviaba a personas del público a hacer comidas por leones en la arena del Coliseo. Su caballo favorito fue nombrado cónsul y se le construyó un establo lujoso. Disfrutaba de torturar a las personas usando una sierra y también masticaba los testículos de quienes lo ofendían mientras los mataba. Farouk. Fue el último rey de Egipto, solía comer demasiado y era cleptómano. Una vez le robó un reloj al primer ministro Winston Churchill. Entre sus locuras se dice que una noche se levantó con pesadillas, por lo que fue hasta su zoológico y le disparó a todos los leones. Iván el Terrible. Fue rey de Rusia. Perdió a sus padres siendo apenas un niño y fue torturado por los miembros del gobierno ruso. Esto lo llevó a la locura. Y a la tortura primero de animales y luego de personas. A los 14 años tomó el poder, dando de comer al jefe del gobierno a una nada de perros. Durante su reinado masacró a su pueblo, a pesar de haber creado algunas buenas leyes. Ludwig II de Bavaria. A finales del siglo XIX, gastó todo su dinero en construir maravillosos castillos. Para obtener el control del reino, su tío mandó a declararlo loco. El doctor nunca lo examinó, pero le fue ordenado dejar el trono. Hasta el día de hoy no se ha podido comprobar si estaba realmente loco o era retraído. Mustafa I de Turquía. Por petición de su hermano, fue encerrado en una habitación por 10 años. Su locura fue agravándose por el largo tiempo de encierro, y por los constantes cambios que vivió a lo largo de su vida, después de la muerte de su hermano. Fue liberado de su prisión para asumir el trono, pero unos pocos meses después regresó a la misma habitación ya que su sobrino se hizo cargo del reino. Cuatro años después, el rey muere y Mustafa es nuevamente liberado para ser coronado rey, pero su locura ya había empeorado y se cuenta que gritaba por su sobrino fallecido por todo el palacio. María I de Portugal. Comenzó su deterioro mental cuando vio morir a su esposo en 1786, y después a su hijo mayor que murió a causa de la viruela. Finalmente en 1792 fue declarada oficialmente insana, por lo que dejó de gobernar y fue encerrada en una habitación en la que pasó el resto de su vida. Los vecinos se quejaban de sus terribles gritos. Edith XIV rey de Suecia. Era tan paranoico que perdió la razón, y le tenía miedo a todo. Que mandaba matar a todo aquel que se riera frente a él. Jorge III de Inglaterra. Es considerado como el rey más loco que ha existido. Este curioso monarca despertaba a todo el palacio por las noches alegando que Inglaterra se hundía. También se dedicaba a convocar en las cortes a generales que habían muerto ya hace años, aunque su mayor locura fue nombrar a su almohada príncipe de Inglaterra, a la que llamó Octavio. Carlos VI. Fue coronado rey de Francia en el año 1380. Este rey sufrió muchos periodos de enfermedad mental en su vida. Durante un ataque en 1393, Carlos no podía recordar su nombre, no sabía que era rey Yuyo de su mujer aterrorizado. No reconocía a sus hijos, pero sí a su hermano y concejales, así como recordaba los nombres de personas que ya habían fallecido. En ataques posteriores, vagaba por sus palacios aullando como lobo, rehusó bañarse durante meses y sufrió de alucinaciones que le hacían creer que estaba hecho de vidrio. Bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y no olviden suscribirse.